El Salvador arriba, arriba, arriba Báilame cumbia Se me saca la camarita Con el que sube en ese reto Es un verde galancé, Carmen Es un verde galancé Es un verde galancé Carmen, por eso no voy a olvidarte Sabrán que yo podré tocarme Un centro de mi pecho Así que el azadero, Carmen Así que el azadero Así que el azadero En un centro de mi pecho Arrítas Suscritos T 전 En un centro de mi pecho ¡Gracias!